Represión 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 Hayes Represión 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 ¿Quién era mi paciencia? ¿Dónde era si no pelearan? ¿Quién queda? Yo sé andarle ¿Y quién queda? ¿O por qué? Contra la pared Buscando la cañera se atraparon los enanos Y el hombre de la monja se fugó por el costado El príncipe valiente lo condenará O el príncipe valiente lo liberará ¿Quién queda? Yo sé andarle Si quién queda, no es por qué Contra la pared No es por qué Esta sonido, sonido con la ley Si quiere guerra lo pondré Contra la pared no ganen sus palabras De los cristianos tienen guerra Pero chica, muchas goles, retan a sus tareas Me extrañan sus cabezas con la seducción Me extrañan sus cabezas y su corazón ¿Quién quiere guerra? Yo se las daré Si quiere guerra lo pondré Yo se las daré Yo se las daré Yo se las daré Yo se las daré Si quiere guerra lo pondré Contra la pared ¿Quién está violando? Los derechos humanos ¿Quién está violando el derecho a vivir? Con tus bombas Multiplicas a quien odias Si hay esperanza No es tan un fusil Ellos son la guerra enmascarada Ellos son la lucha apasionada Nada te fusilan Por amor Ellos son una revolución No van en la tecla No le pasan ni celda Cuando mueren inocentes en su estúpida guerra Almas que se fueron Almas que se fueron Desaparecieron Tus hijos nacerán Habrá un mundo nuevo Ellos son la guerra apasionada Ellos son la guerra inmaculada Ellos son una lucha iluminada Que fusilan por amor Ellos son una revolución ¡Ellos son una revolución! Resistir hasta el final es el tema Rostro y negro son diferentes emblemas Ellos son la pura verdad Nadie comandante Che Guevara, se desilusionará, ellos son la guerra en paz que harán, ellos son una lucha apasionada de fusilados por amor, ellos son una revolución. Ellos son la izquierda peligrosa, ellos son la derecha religiosa, ellos son la guerra en paz, ellos lo decidirán. Ellos son una revolución. En mi fuego entrarás, salviaremos tu intimidad. La locura gozarás y luego te transformarás. Morirás mil veces y siempre nacerás. Morirás mil veces y siempre nacerás. ¡Cambiarás! Morirás mil veces y siempre nacerás. Quien asegura su libertad, no puede perder jamás Morirás mil veces y siempre la será Morirás que en tu mente todo el mundo cambiará Morirás que en tu mente todo el mundo cambiará Compartir con el cuerpo de tu mente Comparce que en tu mente todo el mundo cambiará Comparce que en tu mente todo el mundo cambiará Próximo tiempo en tu mente todo el mundo dura En tu mente todo el mundo se sienta Morirás mil veces y siempre será Morirás mil veces y siempre será Morirás mil veces y siempre será Enchapada en cuero En fuertes colores Eres mi moto Te voy a montar Soy tu piloto Tú eres mi moto Quedamos al gas I'm a rider Soy tu jinete I'm a rider Caballo en tu cuerpo Caballo sobre tus pies Mi rostro en el tanque Mis dedos tembran Ya llega el pistón La velocidad I'm a rider Soy tu piloto Tú eres mi moto I'm a rider I'm a rider I'm a rider Soy tu jinete I'm a rider Caballo en tu cuerpo Caballo sobre tus pies Caballo en tu cuerpo En cuba terrazo, mortal derrape, yo pierdo mi casco, comienzo a cavar. Soy tu jinete, soy tu jinete, soy tu jinete, caballo en tu cuerpo, acabo sobre tu piel. Soy tu jinete. Soy tu jinete. No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero mientras te sientas cerca existirás Yo no quiero convencerte de nada Yo no quiero convencerte, no Yo no quiero convencerte de nada Yo no quiero convencerte, no No, no, no Existirás 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 Yo no quiero convencerte de nada Existirás Amanecer, exista, es tu alabanza junto a vos La gente no aguanta, la gente no se banca tanto calor Esos quieren explicarlo, si de negro les doy blanco Cuando vayas a buscarme, ayer ya haré Mi ropa es caer, tu cuerpo sangra pero te esperaré Cuando vayas a buscarme, ayer ya haré Mi ropa es caer, tu cuerpo sangra pero te esperaré A mí se resistan, es tu alabanza junto a vos La gente no resiste, la gente no se banca tanto calor Ellos quieren explicarlo, si de negro les doy blanco Cuando vayas a buscarme, ayer ya haré Mi ropa es caer, tu cuerpo sangra pero te esperaré Cuando vayas a buscarme, ayer ya haré Mi ropa es caer, tu cuerpo sangra Música 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 Ellos quieren explicarlo, si de negro les doy blanco Yo cuando vayas a buscarme, cuando vayas a buscarme Cuando vayas a buscarme, yo te esperaré Cuando vayas a buscarme, cuando vayas a buscarme Yo te esperaré 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 Es una sensación que se hace en esta cara Vamos a ver, a medianoche Vamos a ver, a medianoche Muriremos juntos hasta el final Corre de tus huesos en la oscuridad Tú nos amas desde la gran ciudad Así nuestra es firme Así nuestra es firme Permanecerá Vamos a ver, a medianoche 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 Vamos a ver, vamos a ver